Hola usuarios del YouTube, bienvenidos a la segunda parte de Tecoma. Todo esto es de corrido, así que continuemos. La cafetería. Ok, para tener. Miren de cositas que me vamos a ocupar. La imagen así se compra. Así se compra. ¿Qué? Bueno, así no voy a aprender cómo comprar. Ahorita no me quiero comprar nada porque voy a ocupar mucho medicamento para el futuro. Mande. Si la memoria no me falla. Y si la manqué es que lo sigue. Aquí no estaba la... Sí, ya es sol, tendría que estar. Ahí está, ya la vi. Hola, ya es sol. Y en ayuda de mi momento ha llegado. Caca. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ya es sol? Oye, eres tú. ¿Me recuerdas? Piérdete. No. Aún sigues con vida. Interesante. Bueno, técnicamente no, pero... Sí, pero no. Unas cuantas reinicios, pero... Por los pelos, las señoritas... Las señoritas son, acaba de atacarme con un jodido cuchillo. Ha intentado matarme. Tenemos que salir de este lugar. A todo esto. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Uh-oh. Uh-oh. Ahí. Ahí. Ahí, Disney. Cálmate. El pánico solo hará que te mates. A menos que eso sea lo que quieras. Y dobla. Try me, bitch. No me tientes. ¿Cómo diablos voy a calmarme? ¿Has oído algo de lo que acabo de decir? Tranquilícete, cierra el pico. Estoy empezando a creer que quieres que la asesina nos encuentre. Cuac, cuac. Estoy pensando que hay una asesina que hay en 50. No, 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 no. ¿Asesina? Está bien. Tal vez se exagere un poco. Es decir, la señorita Song parece estar un poco pirada, pero... Que no lo está durante los finales. El peligro es real. No voy a desperdiciar más tiempo intentando convencerte. Esa señorita Song, tuya, puede ser la responsable de la carnicería que he visto por todo el instituto. Estás aquí por una razón y no puedes marcharte. ¿Ani? Yo creo que estás celosa. Ay, celosa. Todo lo que se ve en este oscuro lugar está enlazado con el mundo del... Algo que te trajo aquí. Si crees mal, tendrás que averiguar qué es. Busca tu llave para entrar y salir a este lugar. ¿Oscuro lugar? ¿Llave? Es decir, ¿te estás huyendo ahora mismo? ¿Tienes que estás bombeando ni que fuera un juego? Bueno. Así que gracias. Tal vez no para ti. Bueno, a mí no me ha pasado nada. No reinicias esto. Todo chido. Has dicho que la asesina se parece a tu profesora. ¿Por qué a ella? Probablemente deberías descubrirlo antes de acabar en una zanja. Tonta ya, doctor. En la escuela no hay zanjas. ¿Qué quieres decir cuando se parece a ella? Se suponía que tenía que reunirme con la señorita Son después de clases, pero me quedé dormido durante los exámenes. ¿Me has estado persiguiendo desde que me desperté? No. Esa cosa no es la señora Son. Tal vez algún lugar vinculado con tu profesora arroje algo de luz a este misterio. No interesa encontrar algo en su mesa. Y el tipo así de, ey, 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 señorita, ¿no, señora? Exacto. ¡Cállese! Su mesa está en la sala de profesores. Eso está en el edificio principal y la entrada está cerrada. ¿Y qué tendrías que buscar ahí? Tus pandis. Y un... Oye, ¿tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Pues tú me dijiste, no te importa. Voy un paso por delante. Encontré esta nota que dice que un estudiante del primero A llevó la llave de la entrada a su clase. ¡Cállate, pinche teléfono! La nota también tiene escrito el código de la puerta. Y la ya es sola apagando el teléfono. No se puede. ¿Y qué hay de ti? La cafetería no está exactamente en el lugar más seguro para refugiarse. Espera. ¿Cómo de boños conoces tan bien este lugar? Es que yo ya jugué la primera versión del juego. Está mejor que esta. ¡Qué mal, pato! Tengo mis propios asuntos que atender aquí. Ve a la clase 1A y busca esa llave. Nos vemos, Yungo. Y la ya es sola así. ¿En serio no sabes esquivar? Es solo apretar hacia arriba. Es lo más fácil, apagar la interna y ocultarla. Ok, claro. Asumiendo que uno de los dos no acaba apuñalado. Mira quién habla. ¿Quién le ha reiniciado tantas veces? ¿Quién le ha reiniciado tantas veces? ¿Quién le ha reiniciado tantas veces? Ok, a ver. ¿Ya soltaría todo? No manches. Espera. Llamemos a la policía. Tienes un teléfono, ¿verdad? No. Sí, acaba de sonar. Te dijiste que se creciera. ¡No! Fue tu imaginación. Pero eso sería un ejercicio de futilidad. ¿Quién sabe qué es eso? Pero... ¿Futilidad? ¿Qué es eso? Hay modo alguno de contactar con el mundo exterior desde aquí. El Segua es nuestro mundo ahora. Será mejor que te acostumbres a ello. Gracias, Yasol, por nada. Vamos a guardar antes de... Porque no me quiero volver a chocar. Tienes que decir que es genial. Le gustó a la loca. No, y Yasol, ya quisieras. Tengo que ir a la clase 1A. Y encontrar una llave que abra la puerta de la cafetería. Que lleva el edificio principal. Tiene que haber algunas salidas bloqueadas. Ok, vamos a ir a clase 1A. ¿Cuál era el mapita? A ver. Oh, ok. También con esto puedo hacer... Oh. Este, de los cuadritos. Este, de arriba. Es el cuarto cuadrito. Oh, sí, sí. Ah, el de hacia arriba. Ok. Chido, tenemos cafetería, aseos. ¿Podría bajar? O irme directo en las escaleras. Tienes que bajar dos pisos. O podría irme directo en las escaleras. Sí, mejor bajo los dos pisos porque no he checado las principales de allá. Entonces. Señor... No, pero tienes que recordar que la escuela está destruida y hay lugares bloqueados. Sí. De vuelta a esta pesadilla. No puedo creer que ella solo me convenciera para volver a la clase 1A. ¿Por qué debería creerme... ¿Por qué debería creerme nada de lo que ha dicho? Vos. Mira. Es culi y tú no. Cómo te lo explico. Mira, bata. Sí, sí, mía. Ágatese. Tienes que ir para avanzar el juego. Oh, acaso otra madre está. Mira, mira, mira. ¿De dónde, dónde? Yo, dame, 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 dame. 1F. Este... No, pues en el pasillo del primer piso para ser más claro. Atención a todos los estudiantes. Debido a problemas de drenaje, la C masculina de la primera planta está siendo reparado. Por favor, utilicen el de la segunda. Hasta nuevo aviso, tutor escolar. Algunos han estado usando el tablón para confesar sus sentimientos a los estudiantes del primero C. Ese es un tablón de anuncios, no su diario personal. A todos los que han estado dejando esos mensajes tan románticos, aquí tienen un consejo. Las cartas de amor anónimas son aún más espeluznantes cuando se exhiben públicamente. Dejen de hacer el ridículo y maduren. A los alumnos del primero C. Escuché que el 1C estaba lleno de chicas lindas. Supongo que toda la atención no deseada de salir... O sea, deseada de salidos y bromistas estaban empezando a desmadrarse. Traducción del primer juego, ya te extraño. Una mezcla de español y mexicano. Sí, o sea, creo que el primero era más neutro. Tirar una piedra unida a una carta de amor anónima es una de las muestras de afecto más cliché de la historia. Tengan por seguro que la seguridad del instituto se ocupará de esto. Un gran castigo le espera a Romeo. Se ha hablado, coño. Ay, ay. Vamos a guardar. Porque soy... Soy una miedosa. Los perros ladran porque escuchan a la boobita gom. ¡No! Chobobita gom, pensé que ya la habíamos superado. Nada útil. Los perros deciden... ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Acerca! Este lado del libro tiene el nombre de su dueño escrito en él. Pertenece a ese estúpido... ¡Bien chill! ¿Qué lees tus libros? Esto no estaba, pero bueno. Ok, acá hay un... ¿El boobita gom solo aparece en el pasillo o también en las clases? En los pasillos nada más. A todos los estudiantes, bajen la voz durante los exámenes. No hagan ruidos innecesarios, especialmente en esta zona. Hay mucho en juego. Estos exámenes afectarán al futuro... A los futuros pasos de sus vidas. No hace falta decir que todos deberíamos ser considerados desde ser los mejores de las suertes. Su diligencia y trabajo duro invertido en todo. Todos los meses pasados será recompensado, directora Lee. Todo el mundo sabe que los estudiantes de la clase 1A tienen prácticamente asegurado su futuro. Y en una de las prestigiosas universidades, Sky, el mensaje de la directora va dirigido a la chusma común como yo. ¡Ay, Dios! ¿La clase? Sí, no dije... ¿Cómo que hago un chaca mío? No, eso escuché. Un hacha. Pero digo, no, es muy pronto para el hacha. Y te dan otra batalla de agua. Exacto. No dije nada. Lo siento. ¿Qué pasó? No. Lo siento. ¿Qué pasó? Se tomó una botella para hacer espacio y le dieron una botella. Pero si antes de levantarlo te dice lo que era. No era sorpresa. Léelo, dobla, léelo. Ah, perdón, perdón. Aquí está la llave del edificio principal. Ahora podré entrar a la sala de profesores. ¿Esto me ayuda realmente a descubrir qué diablos está pasando? Ah, uy, uy, uy. Se supone que aquí tendría que dejarme abrirla, pero no, no sé que está cerrado con llave. No puedo, qué pedo. Bueno, a mousebooks. Por siempre y para siempre. Un pedo va a ser para huir de la bubita con, pero bueno, vamos a guardar. Falta... Mi clase ya la chequé. La de la cafetería la chequé nada más. Madre, falta los salones 2D, 2C y 2F. Pero esos no puedo porque, si no mal recuerdo, está como destruido los pisos. Sí, pero no hace falta, a menos que te lo pidan. Ahora ve a la casa. ¡Ay, güey! ¿Se dijo? Mi cabeza. ¡Culega, estás aquí! ¡Hostia, tío! ¿Estás bien? Tenemos que salir de aquí. Este lugar es una locura. Oye, oye, respira profundamente, ¿vale? Deberías ver tus ojos ahora mismo. Al menos tengo ojos. ¿Por qué siento que soy el único aquí que está aterrorizado? La señorita Song me estaba persiguiendo con un cuchillo. Un cuchillo cubierto de sangre. Vaya, ¿estás loco o qué? No intentes asustarme, hombre. Eres la mascota de la profe. Porque ella, de toda la gente posible, querría matarte. Eso tiene cero sentido. Lo sé, pero créeme. Sé que no tiene sentido, pero sucedió. Si la ves o algo que lo parezca, solo corre. Por cierto, ¿qué haces aquí? Mira, si lo que dices es verdad, vamos a buscar a un agente escolar. Ellos tienen llaves para todas las puertas del instituto, incluida la entrada principal. ¿Qué te apuestas que conseguimos atraerlos y apagamos las cámaras de seguridad? Sí, claro. Dame tu teléfono. Voy a llamar a la policía. ¿Qué es tener un teléfono? Oh, mierda. Gracias por recordármelo. Colega, siempre se me olvida arriba. Espera aquí. Volveré. Nunca volvió, ¿verdad? ¿En serio? Deberíamos quedarnos juntos. Por cierto, tu invitación de Sasha Negra apesta. Maldita sea, se ha ido. ¿Realmente cree que me voy a quedar aquí sentado esperándolo? Ok, ahora tengo miedo, tengo miedo. Uy, tacón, no vengas a mí, por favor. No vengas a mí. Alguien dijo, uy, tacón, no quiero. Acá, ¿no? Vámonos en chinga, vámonos. ¡Déjame entrar! Y yo, déjame entrar. Escuché la música. Oh, mírala, qué monita sentada. Encontré la llave. Incluso vi a Sejo. Intenté, intenté dejarme acompañar, pero desapareció. Sejo, ¿quién es ese? Te importa, estoy leyendo. Sí, sin mirarte, mira. Es mi compañero de clase. Sejo, gordo, con gafas, juega Yu-Gi-Oh y Magic. Así que tu amigo también está por aquí. Interesante. Sois, son del primero, ¿eh, verdad? Sí, es nuestra clase. ¿Y dónde comenzó este sueño? Genial. Aún crees que se trata de un sueño. ¿Por qué no abres la puerta y lo descubres? Sería más fácil si me explicaras. No, descúbrele y reinice el juego. Bueno, ¿estás ocupada? Vayamos juntos. Sí, estoy leyendo. Nada, estoy leyendo. Ten valor, Johan. Tengo mayores problemas de los que ocuparme. Vamos, ¿qué pasa con todo el mundo esta noche? No, no nos importa. No, no nos mueren en ese libro. No lo hiciste. Ojalá, si te parezca. Y una bobita con... Ok, vamos a ver qué. Tenemos cinco notas. Noche en el instituto. Tuve una experiencia extraña. Me quedé en el instituto tarde para terminar algunas tareas que debía hacer para mañana. Estaba tan cansado que terminé durmiéndome. Cuando desperté, supe que algo iba muy mal. Es escrito por Seujil. Sejo. Ok, ¿todos son de Sejo? Sí. Estos son de Seco, ¿no? Estos son de personal de la cafetería. Estos son por Myungil. Al... Ok. Las notas ahorita no. Demonios, ¿qué más puedo hacer? Resígnate. Tal vez uno de los agentes escolares me preste una llave. La señorita Zon no es una asesina. Pero tampoco pareció humana. Y si ya Zon tiene razón, será mejor que me ponga en marcha. Has abierto la puerta, has eliminado la llave de tu mochila. Al fin, espacio. Vamos. Y ya Zon. No puedo creer que me dijera al final el libro. No puedo creer que haya desperdiciado tres meses en mi vida. ¿Para qué? Realmente no estoy muy familiarizado con este edificio. Vamos a echar un vistazo al mapa. Ah. Ah, ok. Las cosas que te sangran. Ah, cierto. Ah, ya me había olvidado de eso. Ah, poco parece el techo. Esa era nueva, del techo no parecían. A no ser que sean las que te caían, pero... Ah, ¿quiénes eran las que te caían? Ah, son los cuerpos. Sala de profesores y sala de seguridad. O sea, la de seguridad es para lo del gordis. Y la sala de profesores para lo que me dijo ya Zon. Vamos a revisar este pasillo. No han aparecido marcas. Ñoño. Vamos a revisar. Moneda. Ay, no te puedes ocultar. No, en este baño ni madres. Tenemos que acordarnos porque acuérdense que... Acuérdense que luego me olvido y todo sale mal. Ok, baño del tercer piso no se puede ocultar. ¿Por qué escucho agua correr? Ha habido avisos de una banshee en el aseo femenino de la tercera planta. Se pensaba que era una broma hasta que la señora Kim, profesora de la clase 3A, informó de un avistamiento sobrenatural. Los agentes escolares regañadentes comenzaron la investigación formal, ya que los recursos escolares y la ley no permiten poner cámaras en los aseos, se vieron obligados a hacer turnos para vigilar el lugar. Durante la investigación, la zona estuvo inaccesible para su uso. Al final concluyeron que no había banshee alguna. La señora Kim no estuvo conforme, pero aceptó las conclusiones de la investigación y se cerró el caso. El estudiante del último curso este año es quizás el más importante de tu vida. Afectará a tus notas de selectividad, la universidad a la que irás, el trabajo, el dinero que ganarás, tu calidad de vida y tu legado final. Todo depende de este año, no te rindas, directora Lee. ¿Es esto lo que me esperaba durante los siguientes dos años? Vaya, ¿qué es algo tan interesante? Mira ese huacote aquí. ¿Qué es esto? Parece como si algo hubiera excavado aquí. ¿Es un túnel? Me pregunto a dónde llevará. Espera, no, no debería. Probablemente debería irme. Aunque por otro lado podría ser una ruta de salida. Realmente no tengo nada que perder llegando a este punto. Vaya, no se ve nada adentro. Ok, sí. ¿Qué es esto? ¿No te llevaba a un baño? No, me llevó a otro salón, ¿no? Ajá, te llevaba creo que a otro salón. Ajá, acá está. Pero aquí hay estas madres que explotan. ¿No deberías checar el mapa a ver dónde estás? Sí. Ok. Ah, estamos aquí casi de las de seguridad. Muy bien. ¿El otro lado? Ah, mi mochila está llena. Gracias. Eh, ya no diré nada. ¡No, Dayo! Sí, Dayo. Hay muchos libros en Texas sobre geografía y historia del mundo. No estoy muy seguro de para qué me servirán. No planeo hacer un viaje al extranjero en un futuro cercano. Pues, mijo, no creo que como que vivas mucho en un futuro cercano, ¿verdad? Pero pues uno nunca sabe. Vamos a dejar ahí tanto el antídoto porque pues ahorita no podemos ver. Créeme, tu viaje es mucho más largo. No entiendo un pimiento de lo que he escrito aquí, es demasiado difícil. La bandera. Es una taegaeuki. Una bandera coreana. Está tan limpia. Si no es una pizca de polvo, el profesor a cargo debe ser un verdadero patriota. Claro, la pared es manchada de sangre, todo destrozado, pero la bandera. La bandera, exacto. No voy a hacer que los lynchen. Vamos a guardar. Es lo mismo. ¿Corepedia? Todos estos están en Corepedia, todos. Ay, qué patriota. Todo te vamos a guardar. ¿Cuánto llevamos? No me sorprendería que Corea tuviera su propia Wikipedia. Sí, de hecho. Este, pasaron varias cosas y pues, este. Y pues, pues, no lo vieron y pues, no importa. Vamos de cuenta que nada ha pasado, chavos. Este, ahora sí. Ahí, retomemos. Yo no sé ni por qué parte ando. Porque se perdió parte de la grabación, pero no hay Pepe. No se perdió nada importante. No corren ni hagan ruido necesario cerca de la sala de profesores. Estamos trabajando. ¿Por dónde estoy? Aquí necesito una llave. Voy a bajar en la... ¿Ya habías encontrado? ¿Mandé? No. No, no la he encontrado. Ah, no, todavía no encuentro. Yo estoy mal yo. No te preocupes. Cerrado. La enfermería cierra a las cinco. Si te sientes mal después de esa hora, por favor, ve al médico para recibir tratamiento. Mis disculpas, señora enfermera escolar. Señora, na. Con ese nombre. ¿Me puede atender? Ja. Ja. Este lugar es un desastre. ¿Podría la persona que hizo este ser también la responsable de las muertes? Quizá. No, ¿tú crees? Nah. Nah. Sala de seguridad, ok. Bien. ¿No estaba el gordo? ¿Eh? ¿Que ahí no estaba el gordo? No. Eh, ¿no pasaba algo cuando estabas ahí? Me acuerdo que sí. Botella de agua, pero mi mochila está llena, ok. Ah, va a llover. Tarjeta de acceso al personal. Encontré una tarjeta de acceso personal. Con ella podrá acceder a la mayoría de las estancias donde solo tiene acceso el personal. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Yeah. Pero no es la llave de la entrada que estaba buscando. Ah. ¿O qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Hacer ruido para confundirla. ¿O algo así? ¿Y hacer tiempo? O sea, eso es una máquina... Sí, creo que es una máquina de audio, de sonido. De, ajá. Ah, ¿la enciendes? No, puede ser que por ahí se verla. Ah, mira. La que está. ¿Dónde? No, no es ninguna de esas. Creo que te doy el ejemplo, nada más. Ok. ¿Está bien? Ubitacón. Y yo, Ubitacón. Para la gente es un... La señorita, ¿no? La profesora de música. ¿Qué era la de no? ¿Era la de la enfermera? Era Na. La Na. Ah, no. Ah, no. Ah, no. De baja durante una semana. Por favor, déjame saber si la ves por el instituto. Agente de seguridad, Kim. Es que suele... La enfermera es por floja. La de música es porque no quiere. Interesante. Pero, profesora, ¿podemos tener clase? No. No. Pero la bobita consola aparece en pasillos. Ah, estás en uno. ¿Aquí viene ahí? ¿Aquí viene ahí? No. Nadie. Oh, mierda. ¿Para dónde es el asunto? ¿Para dónde? Ahí estás. Si tú vienes a la derecha, me imagino que eres a la izquierda. Corre, corre, corre. El baño. ¿Dónde está el baño? Ay, podría entrar, pero ¿de qué entro? ¿De qué entro? ¿O entra un salón? ¿Debo ver armarios? Bien. Uf, lo logramos. Hay una tip ahí. Ah, cierto. ¿Ella estaba ahí? No me acuerdo. ¿Se nos cae en nada? No, creo que nunca entraste a ese baño todavía. Afortunadamente, gracias a Jesus. Ya vete, porfa. ¿Ya te fuiste? No, es que me acuerdo que creo que en esta fase ya empieza a darte doble vuelta. Ya ahí se fue. Ya debería haber aparecido. ¡Oh, Dios mío! ¿Te importa? Está ocupado. Voy a llamar a seguridad. Esto es mortificante. Calma, calma. Solo es parte de mi pesadilla. Por favor, no me mires. Eso debería de decir yo. Esta es una sala de orientación para sus problemas. Mi puerta siempre está abierta. Si no estoy en ella, por favor, visite la clase 12. Siempre estoy ansioso por ayudar, señor Ma. La persona a cargo de esta oficina es el señor Ma, el profesor de matemáticas de segundo. Todo el mundo le llama perro loco y le encanta ese nombre. Curiosamente, habla mucho sobre pasión, justicia y reforma. En realidad es como un preso corrupto. Paga sus... No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡No, venganme, venganme! ¡Ah! ¡Chico! ¿Qué pasó ahí? ¡No sé qué pasó ahí! ¿Te caías? ¡No! Pero ya ven a lo que me refiero. No me importa ningún texto. Ella no respeta. Aparece cuando quiero. El hija de la tostada. Es como... ¡Ah! Esa era otra de esas actualizaciones, pero... No sé si. Me imagino a la otra que está en el baño diciendo... ¿Se escondió ahí? ¡Se escondió ahí! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se quedaron sin estamina! ¡Ah! Casi me dio. ¿Dónde está el baño? ¡Buaño, baño, baño! ¡Ah! No me sé. ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Díjeme, señora. ¡Ay! ¡No! ¡Ya vale! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay! ¡Ay! La habías guardado, ¿verdad? No, era caca, pero no importaba Fue como que mucho Nada más lo de la... Se murió Ah, va a llover Ah, hay una, hay una, hay una ¿Dónde está esa? Ah, ahorita te enseño Es como si de repente todas las ventanas del instituto Tuvieran cristales a prueba de balas Estamos en el Laboratorio de Biología En el 1 En el primer piso del edificio principal Ah, mira Ahí está Pero si la activas va a venir, ¿no? La guacha esa Sí, además, no entiendo Si la activas mientras que te persigue Te va a lastimar igual Ah, sí, ahorita no está por aquí Será de ver ahorita Botella de agua y bachila estallana ¿Por qué no me sorprende? Todos los profesores Vendaje Aquí hay una especie de memorándum Son todas las contraseñas de las clases Genial, ahora podré entrar Sortear todos los cierres electrónicos Tengo miedo de que la bubita con ya venga Ah, este sí lo quiero Este sí lo quiero La mesa de las señoras ¿Qué demonios estoy buscando? Aquí no hay nada Es mi boletín de notas ¿Dónde están las notas de los demás? Aún no he visto mis notas Supongo que no estará mal Echale un vistazo Aquí dice que suspendí tres asignaturas Por Dios Son las notas del último semestre ¿O qué? Los detalles son escasos Y tampoco indican las fechas de examen Solo están mi nombre Y las asignaturas ¿Matemáticas? Bueno, tengo que admitir Que quedarme dormido La mayor parte del semestre Probablemente no ayudo Ciencias sociales No soy particularmente social o estudioso Aún no puedo creerme Que suspendiera esta materia ¿Arte también? ¿Cómo puede suspender Algo tan subjetivo? Ok Supongo que la señora Song Estaba realmente preocupada Por mis notas La auténtica señora Ita Song Me refiero Eso es todo lo que he podido encontrar Me pregunto dónde andará Ya sola ahora mismo Esa chica puede llegar A ser muy imprevisible Corre Corre ¿Dónde estás? Ahora salte ahí Ahorita en lo que llega Porque si no Igual yo no encuentro No me digan esos líneos Puede que seas el mejor De tu clase en el CEWA Pero cuando se trata De competir por las mejores universidades Las cuales llevan A los mejores puestos de trabajo Estás compitiendo Contra todo el país Tenlo en cuenta Si estás flaqueando Quieres jugar videojuegos Viajar por el mundo Puedes hacerlo Y disfrutarlo Cuando hayas entrado En una de las mejores universidades No lo arruines No tan cerca de la meta Estoy seguro de que harás Que el instituto Te escucho cerca Los profesores y los padres Están orgullosos Suspenden una sola asignatura En los finales Y siempre ve a un estudiante Que trabaje más duro Y ocupe tu lugar Señora Choi Bonita forma de motivar Qué manera de hacer Que tus tropas Se sientan reemplazables Los libros de esta tía Están llenos de anotaciones Parece que tenía Un sistema basado En los arbolígrafos Y resaltadores De diferentes colores Por todas partes Nunca he visto Tanta marginalidad Sí, pero no puede entrar Si no te ve Lo bueno es que ya está aquí, ¿no? Sí, saliendo Tengo miedo ¡No logramos! Lo que me da un poco de Es que tengo ahorita Que como empezar a checar Los lugares Para buscar notas Porque si dejo notas Ya no voy a poder Es un hijo Que me tiene Acongojado Ahorita ¡Ya apareció El dobla! Hola, dobla Hola, dobla ¿Por qué yo? ¿Por qué no hacerlo? Oye ¿Quién eres? No entiende Que me está haciendo Perder el tiempo Ah, hola ¿Con quién hablas? Escucha, viejo Deberíamos salir de aquí No sé si Te has dado cuenta Pero ¡Cállate la boca, niño! Falta que quiera ¡Cállate la boca, chaval! Vaya, relájate ¿Y qué estás haciendo aquí? Mi responsabilidad Es a... Mi responsabilidad Es apuntar Ni más ni menos El registrador Apunta todo lo que ve Ahora vete Estoy ocupado ¿Será que este tipo Ha estado dejando Memorando por todo el instituto? ¿Pero por qué los pega en la pared? Porque tengo la responsabilidad de... Espera ¿Por qué sigues preguntando? ¿No tienes nada mejor que hacer Que fastidiarme? Piérdete Hay muchas cosas que apuntar Y muy poco tiempo Espera ¿Has visto por aquí A una chica de extraño informe Bien mamona? Oye Una chica, dices Vi una en el edificio este Estaba buscando a alguien En el segundo piso Genial Espero Espero que fuera a mí De todos modos Deberíamos irnos O... Ya conseguiste lo que querías Ahora deja Ahora dame algo de espacio Y la salva Y la salva No Querido diario Un pendejo me sigue preguntando ¿Qué estoy haciendo? Ahorita en la pared No vamos a haber notado En la pared Hacía un pendejo Preguntando Ay, ahora no sé ¿Qué hacer? Como ya guardamos Me quiero ir a checar Este piso Es que como que pienso Que las notas desaparecen Si no las encuentras Entonces voy a investigar El piso de acá Como ya tenemos casi casi Libre de ver todo Mientras estudiaba Mientras estudiaba para los exámenes Me ocurrió algo espeluznante Perdí el control de mi cuerpo Observé como se movía Iba al baño Y abría y cerraba El frigorífico Sin sentido Abrir y cerrar Abrir y cerrar Observé como mis ojos Iban de la tela del móvil Comprobando mensajes Que nunca llegaban Me vi recordando Reordenando mi armario Luego me consumí Un juego online Reiniciar, reiniciar, reiniciar Después de unas horas Ese sentimiento pasó Y me fui a la cama No era yo mismo Eso seguro Nunca pasaría un día Así conscientemente desconocido Está cerrado con llave Ok Aquí hay un baño Vamos a revisar No hay nada para ver Vamos a escondernos De la boobita con ¡Ah! ¡Gordi! ¡Pinche gordi! No, ni madres gordo Estoy investigando Tú, ahorita Pero acá está el gordo Ok Acá está el gordo Sigamos investigando Ahí está el gordo ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Pinche gordo! Así de ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! Ahora no ¡Ah! ¡Gordo, ayuda! ¡Me saco! ¿Te quieres salvar? ¡Ya de eso voy! ¡No me voy! ¡Gordi! Pues se supone que Aquí no No va a entrar ni nada Porque pues está el gordo Y estando el gordo Pues no Pero no sé Si saliendo Va a volver a estar ¿Sí? ¿Sí? Se iba a estar Pero no me va a dejar avanzar Si me sigo metiendo acá ¿Ya ves? Esquíbalo ¡Che, bata, güey! ¡Ya déjame! ¡Déjame! No puedo guardar, gracias ¡Déjame, pinche pendeja! Ya tengo esta mina Para acá No puedes ponerme en el baño Para montarlo, así que Por favor, yo tengo la llave Ya tengo que venir acá ¡La madre! No puedo hacer nada ¡Ah, cultivo! ¡Ah, la madre! ¡Corre, corre, corre! Está abierto No quiero ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vale! ¡Qué haces! ¡Qué haces! Ok El piso del gordi Pero no acercarnos O sea, el último en el gordi Pero Irnos derecho ¿Dónde estaba? Las escaleras están bloqueadas Ok, entonces no puedo ir para allá Sí, es cierto Es la parte que decías Que no podía ir Ok El instituto se ha vuelto Completamente loco Todas las puertas Están cerradas Y no puedo salir Lo he intentado todo solo Pero parece que este lugar Quiere mantenerme encerrado ¿Qué? Quiero salir ¿Escrito por Yungu? ¿Yo? Sí, he trabado Nunca he escrito Nada parecido Aunque esto es en definitiva Mi letra Y todo se traba Ok Es que escuché un beep Raro Pero no sé Si era del juego Porque esto no lo he escuchado En el juego anterior Suena como cuando pasa Una cajera a la nota La tarjeta de acceso Del rector Siempre me he preguntado Cómo sería su despacho Ahora nada me impide averiguarlo Perfecto Vendaje Ah, ya sé Mochila, por favor Déjame meter más cosas Ya, me estoy harto Me sigue enviando mensajes Solo quiero que me deje en paz Pero no se detendrá Es imbécil Solo quiere un juguetito joven Y ya le he dado lo que quería Desde esa noche Ha sido tan difícil dormir No podría soportarlo Si la gente se enterara Tindero Seguridad Y una carrera Éxitos Es todo lo que importa Prometió darme todo eso ¿Qué he hecho? Tengo tanto miedo Pero es la única forma De llegar a la cima Dice que quiere verme Esta noche Aquí en la enfermería Mírame Aquí es donde trato A los estudiantes No es una habitación de hotel No quiero hacerlo Está mal Señora Enferma escolar Enferma escolar Esto parece una novela barata Pero la señorita Na No hace inventar historias Parece algo bastante serio Se la echaba el rector ¿No? Pero como vamos a encontrar Otro chisme ¿Qué rayos? Es un sonido raro Esco ahorita corrido Y pasó Y yo acá Despacho del rector Podemos subir ahorita aquí O ver acá abajo Y arriesgarme la que me mate La boobita con No Corre, corre No, corre, corre Chisme la madre Corre, corre, corre No, pierdo No ¡Ah! ¡Grayos! ¡Ah! ¡Maldicé, no! Ahora estoy envenenado ¿Estás envenenado? Sí ¡Ah! ¡Envenenadir! Y no tengo estamina ¡Chinga! ¡Ah! ¡Yo no quería ver esto! Vamos a dejar acá la segunda parte De Tecoma Recut Nos vemos Hasta la próxima Con más muertes ¡Adiós!